Hola amigos, soy Lamberto Corral, expresidente nacional de Asofón, y quiero invitarlos a la 17ª Convención Nacional de la Asociación que se llevará a cabo el próximo 20, 21 y 22 de septiembre. Tendremos la autoridad participando activamente, la banca de desarrollo y varias pláticas y foros que habrá de gran interés para todos ustedes. Sin embargo, algo importante en los años que llevamos como gremio será la comunidad que hemos desarrollado entre nosotros. El networking, donde grandes amigos y camaradas hacemos cosas entre nosotros. Ese quizá sea un propósito que deberíamos llevar este año, de cómo poder hacer cosas en equipo en este entorno complicado y difícil que estamos pasando. Aprovechen el gran descuento que hay en este momento y que termina ahora a finales del mes de junio. Aprovechen e inscriban a su gente para que participen y hagamos más comunidades y fuertes por nosotros y por México.